A los servicios informativos locales en este jueves 28 de agosto. Tanto la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, como el edil de Hacienda, Marcos Ruiz, han resaltado el considerable ahorro en el recibo de IBIDE 2014 que ha beneficiado a muchas familias manilveñas gracias a la bajada de este tipo de impuesto. Tras el enorme esfuerzo realizado por el equipo de gobierno, los responsables municipales se muestran satisfechos de que se haya podido aliviar el bolsillo del contribuyente. El objetivo de la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, y la Delegación de Economía y Hacienda, cuyo concejal responsable es Marcos Ruiz, se ha cumplido. La bajada en el pago del IBIDE ha sido notable basándose en la bonificación del 20% para el buen contribuyente y la rebaja del tipo impositivo del impuesto de bienes e inmuebles del 0,9 al 0,7%. A esto habría que sumarle que aquellos vecinos que tuvieron domiciliado este recibo contaron también con un descuento del 3%. Por todo ello, y según ha informado el concejal de Hacienda, Marcos Ruiz, desde el Ayuntamiento están muy satisfechos de haber podido aliviar el bolsillo a cientos de familias del municipio que se han visto beneficiadas por esta iniciativa municipal. Según los datos, cuyos documentos ha hecho público el consistorio manilveño, si ponemos como ejemplo un recibo del IBIDE del 2013, cuyo importe ascendía a 300,42 euros, y lo comparamos con el del año 2014, nos daremos cuenta que gracias a la labor municipal, el recibo del impuesto de bienes e inmuebles baja hasta los 256,62 euros, una vez aplicada la caída general. Si a esta rebaja del tipo impositivo para todos los vecinos sumamos la bonificación por parte de Diputación y la ayuda municipal al empadronamiento y domiciliación, el recibo final para este año ha sido de 174,31 euros. Es decir, de pagar en el año 2013 la cantidad de 300 euros, se ha pasado a tener la posibilidad de abonar un recibo en el presente año de 174 euros. Sin el esfuerzo municipal y sin la posibilidad de solicitar la ayuda y beneficiarse de las bonificaciones, en el año 2014 el recibo hubiera sido de 329,94 euros. En conclusión, según señalaba la primera edilmanilveña, numerosas familias se han ahorrado de media, teniendo como referencia a estos recibos un 47,3% en el IBI. Continuando con el ejemplo, el ahorro en este caso es de 155,63 euros, lo que es inaudito en esta época de crisis que vivimos. Cabe recordar que para optar a estas bonificaciones del IBI al buen contribuyente deberán tener como requisitos estar empadronados en el término, al corriente de pago con los tributos municipales y con el recibo del IBI domiciliado. Todos los interesados que quieran solicitar la ayuda pueden hacerlo desde el 3 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre en la segunda planta del Ayuntamiento de Manilva. Como nota importante, informar que la ayuda municipal al buen contribuyente hay que volver a solicitarla, haya sido concedida o no. Para cualquier información pueden llamar al Departamento de Intervención en el teléfono 952-89-0065.